La reciente medida para aliviar la situación del transporte ha posibilitado que los cienfuegueros puedan trasladarse en la urbe más rápido en no pocas ocasiones. Si no hay guagua, pues bueno, esto resuelve bastante. Creo que es muy ventajosa esa decisión porque realmente el transporte está muy malo y muy caro los particulares. Sin embargo, aunque se establece este punto de embarque, aún muchos choferes infrigen en cuanto a la medida establecida. Llevo más de 20 días, pero tratan de ayudarme, pero los choferes siguen en lo mismo. ¿No varan todavía? No, comunal ya ha mejorado, pero refinería sigue en lo mismo. ¿Había respuesta en ese sentido? No, no había respuesta. Y los carros, muchos carros dicen que van por Fincime, que yo sé que no, porque soy amarilla de esta misma y llevaba tres años allí. Y todo el mundo dice que van por Fincime y van por Punta Gorda, porque la gente me lo dice. También los inspectores están acompañando desde acá y han parado muchos carros que no se detienen aquí. Sí, con los inspectores, pero yo sola se burlan, que le puede preguntar al público ahí que se burlan. El cuerpo se ha empeñado en el apoyo a los puntos de nueva creación, como es este aquí de la funeraria, Tropizul, Avenida 5 de Septiembre. De hecho, se ha disminuido bastante en la cantidad de choferes que se han reportado al gobierno provincial. Que los mismos lunes y viernes se hace una reunión con los directivos de los mismos, donde se le aplican medidas disciplinarias. Según la gravedad y si son reincidentes, bueno, ya la medida es más grave, puede bajarlo el carro. Diferentes medidas tomadas por la administración de aquí y por la dirección de su empresa. Al otro lado de este punto de embarque, algunos pasajeros consideran la necesidad de establecer igualmente la medida. Debe asistir para una ayuda porque la gente me llama. En todos los lugares que requieren un punto y lo ponen, nunca está de mal y es muy beneficioso para la población. ¿Ha visto pasar carros estatales y que no han parado ahora mismo aquí? No, en este momento no he visto ninguno, pero sí ha ocurrido, ha ocurrido y uno se da cuenta. En ocasiones todavía no hay conciencia de que el pueblo debe recogerse porque con la crisis que tenemos en estos momentos, entonces es muy necesario que ellos crean en conciencia de recoger a la población. En tanto, continúa la supervisión sobre el traslado de pasajeros en la ciudad, cuestión que debe ser sistemática en aras de paliar una de las problemáticas que afecta la cotidianidad de los cienfuegueros. Mayelin del Sol, Notisur.